Desde lejos veo lo que ves Un momento para entender Tengo miedo de estar al revés Las paredes cubren lo que es Caen sobre mis pies Oh, 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 oh Quiero ver las cosas como son Oh, 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 oh Eres quien eres Malas quieres Quiero que me quieran como son Las tormentas traen consigo al sol No hay perfectas No hay uno de dos Solo queda darte lo que sé No me juzgues si no quieres ver Lo que puedo usar Oh, 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 oh Quiero ver las cosas como son Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un espacio para el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un espacio para el corazón Oh, 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 oh Que me quieras como son Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.